Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Angie Salas y estoy apoyando en la convocatoria CreaDigital desde Mintic. Quisiera explicarles el día de hoy cómo pueden aplicar a la convocatoria. Es muy fácil. Primero que todo, entremos a la página de apps.co, en la sección de comunicación y luego en la sección de artículos. Y allí podrán encontrar un artículo exclusivamente dedicado a CreaDigital. En él podrán encontrar más información de cómo ha sido el proceso de Crea a lo largo de estos cinco años apoyando el talento colombiano. Al final del artículo podrán encontrar un link que dice consulte los términos de referencia de la convocatoria que los dirigirá a la página del Programa Nacional de Estímulos donde encontrarán todos los documentos necesarios para aplicar. Este segundo documento, que se llama Convocatoria CreaDigital, es el que contiene los términos de referencia de la convocatoria. Lo primero que debes saber para aplicar la convocatoria es si tu proyecto se ajusta a lo que estamos buscando. CreaDigital apoya proyectos que tengan contenido cultural y educativo y que estén acordes con el ecosistema digital colombiano. Una vez que sepas que tu proyecto se adapta a estas condiciones, es necesario ver si puedes participar. En el documento también se encuentran todas las personas que pueden y no pueden participar en la convocatoria CreaDigital. Una vez que sepamos si podemos participar, es necesario empezar a recolectar todos los documentos. Los documentos se dividen en dos. Documentos administrativos y documentos para el jurado. Los documentos para el jurado los podrás encontrar de manera más clara al final del documento por categoría, ya sean ebooks, animación, videojuegos o la nueva categoría Cultura de Paz. Una vez reúnas todos los documentos, debes enviarlos y radicarlos en físico a la oficina de correspondencia del Ministerio de Cultura dentro de las fechas establecidas. La convocatoria se cierra el día 30 de junio, así que les recomendamos que no dejen para el final la entrega de los documentos. Los invitamos a todos a participar en la convocatoria CreaDigital. No dejen pasar esta gran oportunidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.